En esta ocasión, en certezas y paradojas, platico con el Dr. Margil de Jesús Canizales. El tema de la entrevista de hoy tiene que ver con dos de sus contribuciones como investigador y sus dos publicaciones bastante apasionadas. Una de ellas va, Margil, va sobre las haciendas mezcaleras en Pinos. Así es. Sí, fue mi tesis de maestría que el Colegio de San Luis me publicó. Es una obra que está agotada. Ya estamos pensando en la segunda edición que podría ser tanto en físico, algunos ejemplares, como en digital. Y bueno, pues es una investigación sobre seis o siete haciendas que en sus territorios tenían fábricas de mezcal. Son haciendas que inicias tú el rastreo en el siglo XVIII, pero ves su mayor cima en el siglo XIX. Platícanos un poco más de lo que era, cómo funcionaba. Sí, mira, bueno, desde entonces se llamaba mezcal, mezcal de pinos, así le llamaban. Yo creo que el repunte de esta producción y de estas haciendas mezcaleras tiene que ver con el debacle de la producción del tequila. Hay un colapso en el abasto de materia prima a finales del siglo XIX del tequila porque se sobreexplotó y se exportaba. Fue el boom del tequila desde 1850 hasta los años 80, más o menos, del siglo XIX. Y esta baja de producción hace que el mezcal repunte. Y el mezcal de todas las regiones, no solamente de pinos. Pero entonces, también gracias, aprovechando las vías del ferrocarril, es que sale a lugares más lejanos. Más lejanos. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de los elementos económicos, de la historia económica. El mezcal de las haciendas pinenses ayudó a tener contacto con lugares muy lejanos que otros productos no llegaban. Por ejemplo, a Estados Unidos, a la Ciudad de México, hacia el sur de México, precisamente por esta competencia que existía entre las bebidas alcohólicas de la época. Y tu otra investigación, continúas con las haciendas, pero estas son otro tipo de haciendas y además te enfocas a ver a los empresarios de estas haciendas. Así es, me interesa ver estas cabezas de familia, estos hombres fuertes de la economía zacatecana de finales del siglo XIX, específicamente en el periodo porfiriano. Me interesa ver cómo estos grandes terratenientes empiezan a diversificar sus inversiones, ampliar sus negocios. Por ejemplo, en la introducción del ferrocarril, invierten algo, invierten en la reestructuración de las minas, de algunas minas que eran muy importantes desde la época colonial. Las reactivan en el estado de Zacatecas a finales del siglo XIX, pero también fundan, por ejemplo, la compañía telefónica, telegráfica de Zacatecas. Las haciendas crean una gran cantidad de sociedades mercantiles. Entonces se ve este ímpetu de estos señores poderosos, muy ricos y se asocian precisamente para hacerse más ricos todavía y crean estas comercializadoras. Bien, seguramente habrán quedado puntos de interés. ¿Qué pasa con estas haciendas que ahora están, por lo menos en Pinos, casi desaparecidas, a pesar de la fama que viven localmente? ¿Y qué pasa con estas otras haciendas que producen otro tipo de productos y que habría que repensarlas históricamente? Esto es Certeza y Paradojas.